Una vez más, nos encontramos en este campo hermoso, histórico, de paradas de la Escuela José María Córdoba, presidiendo un evento de gran importancia y de gran simbolismo por el día en que se ha presentado. Creo que no hay en la historia del Ejército, ni en la historia de Colombia, un mandatario que haya presidido tantos eventos en esta escuela como este servidor, cosa que me honra muchísimo, porque esta escuela se confunde con la historia de nuestra patria. Quiero felicitar en primera instancia a los nuevos mayores generales y a los nuevos brigadieres generales por haber ascendido el día de hoy. Todos van a cumplir un papel muy importante en este período de transición. Ya han llegado a ser generales los brigadieres generales y ascienden los mayores generales por sus méritos, por su trabajo, por su amor a la institución y a la patria. Y quiero felicitar a un nuevo brigadier general, un brigadier general honorario, Augusto Pradilla, pereirano, que ingresó a esta escuela hace 63 años. Y desde entonces le ha servido a esta institución y a la patria con dedicación y con amor. Y le ha servido en un frente que es especialmente importante, después de retirarse como oficial activo, llegó al grado de coronel y es en la educación, en la docencia. Desde que se retiró, se ha dedicado a la docencia, a enseñarle a nuestros oficiales y a los colombianos en general, el derecho, el derecho penal. Él es graduado en Italia, experto. Pero lo que quiero resaltar es 63 años sirviéndole a la patria, sirviéndole al ejército. Eso es muy meritorio y cómo me honra haber podido colocarle esas estrellas como general honorario de nuestro ejército. Y a ustedes los 187 nuevos subtenientes, muchas felicitaciones. Ingresan ustedes a ser parte de ese grupo muy especial de colombianos que tienen el honor de llamarse oficiales de nuestro ejército. Llegan ahí también por sus esfuerzos, por su dedicación. En una escuela que es ejemplo de docencia, de entrenamiento y sobre todo de inculcar unos principios y unos valores que permanecen en todos sus alumnos hasta el final de sus días. Quiero felicitar al primer puesto, al subteniente Valosamuelo Valle, del alma de caballería. Obtuvo cuatro medallas José María Rosillo por su excelencia académica. Sus padres, don Luis Ovalle y Claudio Oliveros, que deben estar aquí y los felicito de corazón. Deben sentirse ustedes muy orgullosos de su hijo. Como deben sentirse todos los padres, todas las madres, por todos los oficiales que hoy se graduaron. Lo mismo quiero felicitar a la subteniente María Natalia Cacau, la primera mujer en llegar a ser subteniente en el alma de caballería en la historia de nuestro ejército. Y ustedes se acaban de graduar de una escuela militar, de esta gran escuela militar, el día en que he tenido el inmenso placer y honor de firmar el decreto mediante el cual se acredita a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Es la primera escuela de formación de oficiales de las Fuerzas Militares en ser acreditada en alta calidad académica por el Ministerio de Educación Nacional. Espero, señor Comandante de la Armada y señor Comandante de la Fuerza Aérea, muy pronto poder firmar la acreditación de la Escuela de la Fuerza Aérea, la Escuela de Oficiales y la acreditación de mi alma mater, la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Ese es el futuro, la educación, la innovación, la excelencia en todo sentido, pero sobre todo excelencia académica. Y qué bueno que coincida este día una graduación de mayores generales, brigadieres generales, de nuevos subtenientes, cuando están sucediendo cosas que le están cambiando la historia al país gracias a la labor de nuestras Fuerzas Armadas. Ayer, en una votación histórica, por abrumadora mayoría, el Senado de la República refrendó los acuerdos de paz que se firmaron en el Teatro Colón. Hoy, la Cámara de Representantes, en este mismo momento, está sosteniendo el debate respectivo para también refrendar el acuerdo del Teatro Colón, lo cual significa que el Congreso de la República ha refrendado los acuerdos de paz con las FARC. simultáneamente, la sala de consulta del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es la corte más antigua que tenemos. La jurisdicción contenció su administrativo, pero cumple una labor fundamental para el buen funcionamiento del Estado, de un Estado de Derecho. y es que le dice al Gobierno qué debe hacer, qué es legal y qué no es legal. Y fue por ese mismo motivo que yo le pedí al señor Ministro del Interior que elevara una consulta al Consejo de Estado, a la sala de consulta, para que nos dijera si lo que estábamos haciendo, interpretando lo que sucede en todos los países. Y es utilizar el Congreso de la República como la instancia idónea para refrendar los acuerdos de paz. En forma unánime, la sala de consulta el día de ayer dio su respuesta. El Congreso de la República es la instancia idónea para refrendar los acuerdos de paz. O sea, queridos nuevos subtenientes colombianos, que mañana comienza el día de y eso qué quiere decir que en cinco días comienza el traslado de todos los miembros de las FARC a las zonas veredales de transición. que antes de finalizar este año el 30 de diciembre deben estar todos todos los miembros de las FARC en esas zonas de transición que en el día de más 30 más 60 más 90 hasta 150 comienza también el proceso de desarme. en el día de más 150 las FARC le habrán entregado hasta la última arma a las Naciones Unidas y habrán dejado de existir porque ya no existirán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ustedes aquí en esta escuela sí que entienden la importancia de lo que está sucediendo cuántos oficiales que salieron graduados de esta escuela cayeron en el conflicto cuántas familias cuántos padres cuántas madres lloraron a sus hijos por cuenta de este conflicto que por fortuna mañana oficialmente queda terminado. Muchas gracias y lo digo de corazón muchas gracias a los soldados de tierra mar y aire a nuestros policías porque fue gracias a su esfuerzo a su trabajo a su sacrificio que esto que estamos hoy presenciando haya sido posible sin ese esfuerzo sin ese sacrificio no hubiéramos podido llegar al fin del conflicto y como lo dije hace seis años la paz es la victoria de todos nuestros soldados de manera que muchas felicitaciones ahora comienza una nueva etapa por supuesto los retos en materia de seguridad no terminan y allá estarán nuestras fuerzas armadas de Colombia las mejores fuerzas armadas de Colombia que hemos tenido en nuestra historia listas a seguir protegiendo la vida la honra los bienes de los colombianos tenemos muchos retos tenemos que llenar los vacíos que deja las FARC en territorios muy alejados continúa la lucha contra todos los grupos armados ilegales que siguen causando estragos pero ya podremos concentrarnos con más contundencia con más eficacia para combatir esas expresiones de violencia e inseguridad y lo haremos con unas fuerzas armadas capacitadas como pocos ejércitos en el mundo entero y eso es algo que también me llena de orgullo como presidente y como colombiano a donde voy a cualquier país a cualquier organización internacional a la ONU siempre señalan nuestras fuerzas armadas como un ejemplo como una institución a seguir como una institución que todo el mundo quiere emular y ese también es un gran reto mantener fortalecer esa excelencia que se ha obtenido será también uno de los grandes desafíos por fortuna oficiales como los nuevos que hoy se graduaron los generales que hoy ascendieron y en la mitad todos esos oficiales los suboficiales que entrenan a nuestros soldados en los diferentes cuarteles toda la institucionalidad está funcionando como un relojito para afrontar ese nuevo futuro que le espera al ejército de Colombia a nuestras fuerzas armadas y a todos los colombianos será un futuro promisorio haber vivido 52 años en guerra nos ha costado demasiado mucha gente que ni siquiera ha logrado asimilar lo que es vivir en guerra durante tres generaciones alguien decía que los colombianos hemos perdido hasta la compasión que es la capacidad de dolernos por el sufrimiento ajeno tenemos que recuperar esa compasión tenemos que recuperar la capacidad de reconciliación la capacidad de perdonar pero sobre todo esa capacidad de unirnos todos para hacer de Colombia ese país que los merecemos tenemos todo en nuestras manos somos el país más biodiverso del mundo entero por kilómetro cuadrado tenemos un horizonte en frontera agrícola como pocos países en el mundo les decía yo esta mañana a los cafeteros ayer a los ganaderos las oportunidades que se le abren a Colombia para convertirse en la despensa del mundo en un mundo que cada vez está demandando más alimentos y que no sabe dónde los va a encontrar y que Colombia tiene toda esa capacidad oportunidades de todo tipo que se nos presentan ahora que logramos hacer a un lado ese obstáculo ese dolor ese sufrimiento que representa la guerra y siempre como garantes de los derechos y las libertades de todos los colombianos están ahí como columna vertebral de nuestra democracia nuestros soldados nuestros policías vamos con ese espíritu innovador con esos principios y esos valores que les han inculcado aquí en esta escuela vamos a afrontar todos juntos los nuevos desafíos de un país en paz de un país con un futuro promisorio para que podamos dejarle a nuestros hijos ese mejor país que tanto tanto hemos añorado de manera que hoy es un día realmente histórico que bueno haber podido ascender a estos nuevos subtenientes a estos nuevos generales porque mañana comienza una nueva era mañana comienza la paz con ese adversario que tuvimos durante 52 años gracias al trabajo de ustedes y esa paz la vamos a consolidar la vamos a construir todos los colombianos ladrillo por ladrillo reto por reto con las fuerzas armadas con nuestro ejército siempre como guardián de nuestra institucionalidad y de nuestra democracia viva el ejército de colombia viva colombia muchas gracias 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 por ver el video.